Hola mis amores preciosos, ¿han pensado que se puede guardar en una cajita de fósforos? Les voy a contar lo que nos dice María Elena Walsh en este poema. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que cerrarla muy rápido, si no se la come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones de traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo escondida una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura dirán, cachivaches, no sé por qué juntan todo esto. No importa que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, cachuelas, virutas de lápiz, semillas, tapitas, papeles, cabulla, carretes, trapitos, hilachas, fragmentos y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Chao, mis amores hermosos.